Fuiste Joaquín En buscar un nuevo sindicalismo, una nueva acción revolucionaria y nuevos sistemas para que el movimiento petrolero llegue a tener lo que siempre ha deseado tener y que además merece. La total autonomía económica y la total autonomía sindical que son dos anillos fundamentales de todos los sindicatos. Un sindicato que no tiene autonomía estatutaria o sindicalista nunca podrá llamarse sindicato. Siempre será un sindicato blanco, un sindicato indigno, un sindicato fabricante, un sindicato que tiene autonomía ideológica y expresión puntal de libertad en todos los pueblos del mundo. Un sindicato que no realiza la autonomía económica no podrá comprometerse totalmente con un sindicato. Consumidor, créditos que respaldaba el Grupo Unificador.